Eres tan solo un niño, alguien te dice que busques algo en YouTube y de la nada te ganas tu trauma de vida. Es cierto que en YouTube hay miles de canales raros, pero en esta ocasión nos entraremos en los de Japón, porque el que tenga una cultura y lengua diferente hace que nos sintamos con una sensación extraña. Y ya que hablamos de traumas, ¿por qué no empezar el vídeo con este canal? Contiene varios vídeos que quizás en nuestras infancias nos haya perturbado, recuerdo en esa época donde veíamos vídeos como veías de la morsa o sigo el punto rojo. Entre esos vídeos populares de ver había uno llamado Aka. ¿Lo has visto? El vídeo inicia en silencio durante 4 segundos mostrándonos a seres antropomóficos, que yo personalmente no diría que son humanos, para después mostrarnos un esgrima de una cara un tanto rara, dando la similitud de una caja torácica hecha de carne combinado con el cangrejo llamado Batinobos. Y a partir de este momento, es un imparable vídeo lleno de música cyberwind, acompañado de imágenes grotescas y repentinas, y sin descanso alguno, que van distorsionándose, a tal medida que no solo es desagradable, también incómodo a la vista. Todos los personajes en el vídeo son tan extraños que no hay manera de decir qué es lo que está pasando. No es el único vídeo del estilo, también tenemos a esto y esto, entre otras canciones más. Lo curioso es que los vídeos de esta artista no están subidos en su canal principal, más que su joyita más popular. Así que veamos. ¿Quién es Maruosa? Según internet, es un productor de música Freecore Cyberwind, que el Freecore es un subgénero de la música electrónica, y el Cyberwind es como metal, pero con electrónica. Parece ser que este es el sujeto detrás de todo, es este nacido en Osaka en 1980. Por lo tanto, podemos decir que es un músico extremo, que quizás para nosotros puede ser algo raro, pero claro que este tipo de música tiene su audiencia, después de escucharlas, te vas acostumbrando. Yo no tengo mucho tiempo que viste vídeo por primera vez, que quizás tenga una estética inquietante, pero tiene algo que lo hace adictivo, lo cual hizo que viera varios vídeos de él. ¿Alguna vez has soñado con esto? Lo curioso de este canal, es que yo mismo lo encontré por recomendación de YouTube. Parece papá YouTube, lo considera mucho, y lo apoya. O si no, ¿cómo explicas que más de 30 vídeos tengan un millón de vistas, incluyendo dos cerca de 30 millones? Y en fecha de que hago el vídeo, este con 17, 15, 12 más uno. Este canal cuenta con vídeos un tanto extraño, juguetes en mal aspecto, música rara, y parece que todo está fuera de contexto. Un canal muy singular, que a la vez puede perturbarte, o si eres como un amigo que yo tengo, podrías estar riéndote, pero eso no le quita lo extraño. Algo tiene que llama la atención, pero personalmente entiendo qué es. A mí también me dio curiosidad esa miniatura, algo inquietante, pero quería ver de qué trataba el vídeo. Que me trae recuerdos a los juguetes que hacía el niño de Toy Story, que literal, el sujeto dueño del canal, su hobby es modificar juguetes. Que obviamente tiene una obsesión con Thomas, pero también hay de otras cosas, y algo característico de él, es que usa mucho la impresora 3D para completar sus materiales. Que no sé por qué digo todo esto, eso quita lo terrorífico. Pero no es más que una persona adaptando juguetes, y de todos los canales, podemos observar que este es el más establecido, incluso tiene apartado para comprar ropa, que si tuviera dinero, la compraría. Por eso ella me urge monetizar. Que puede tener de mal un canal cuyo diseño es una cara feliz. Vemos el vídeo más representativo del canal, 19 millones de vistas, que desde un primer vistazo podríamos suponer que es el tipo de vídeos que podríamos encontrar en YouTube Kids. Y todo parece estar normal durante los primeros 47 segundos, pero es cuando se presenta por primera vez una imagen cursiada, eliminando toda esa atmósfera tan colorida que venía haciendo. Lo que me hace recordar la vez que se infiltraron vídeos no apropiados para niños, creo que del negas con popa, y no solo él, cientos de vídeos raros que veían los niños, así que ten cuidado con lo que ven sus hijos, si es que tienen. El vídeo termina totalmente alterado a como era al principio, es entretenido si lo ves sabiendo el propósito que tiene el creador, pero si eres un niño curioso, posiblemente termines aventando la tablet y tapándote con la sabana. Entre los demás vídeos que hay en el canal, vemos uno musical con una estética sombría, pero que a la juventud allí puede atraerle, y el resto de vídeos son más estilo anime. Este canal se enfoca en la música, pero el vídeo que mencionamos al principio fue el que captó la atención de todos. Solamente llegó este canal, apareció de la nada y algo que captó la atención de los usuarios, que personas como yo lo miraron sin entender qué ocurría. ¿Un canal fantasma? ¿Un canal que salió de la nada? Esperen, este canal es coreano, así que lo dejaré para el próximo vídeo. Suscríbete si quieres ver de qué tratará. Soy el Tío Momes y nos vemos hasta la próxima.